Llevado a ustedes gracias a Yolox Visa Programachos, sanmateo.tv, presenta, actividad 4, opción, inicio Primero, le damos a seguir en el botón inicio Nos despliega una barra, le damos a subirla a Microsoft Word 2017 Y ya, el botón inicio Se divide en 5 partes, que es cuantopapeles, fuente, barroco, estilos y edición En cuantopapeles, en todas las 5 partes, aparece una flechita en la esquina Y muestra el panel de tareas con papeles de Office, que son portapapeles En cuantopapeles, es la más utilizada en el documento Porque podemos cambiar la letra Cualquier letra podemos escoger Podemos saber el tamaño de letra Y aquí nos muestra N, K y S Le damos Control N Y nos pone en el texto Le damos Control K Nos pone en el cursivo Y le damos Control S Y lo pone subrayado Y ya le damos Control S, Control K Y ya está Este, aquí también si Apareamos todo el texto Y le damos Donde está A, B, en amarillo Nos pone, nos pinta todo el texto Y ahí en A, donde está rojo en la flechita Le damos en la flechita Nos despliega muchos colores Aquí hay, y podemos despliegar el texto Nos lo cambiamos de color Y si queremos otros colores Le damos en más colores Y aquí nos aparece Aquí es Aquí es Está también bajo La primera La primera de Esa Es pimientas Podemos Podemos correr el pindón Y le damos click a baja Y nos van apareciendo Nos van apareciendo juntos El otro Es biblioteca de numeración Podemos correr cualquiera Y en vez de apareciendo Nos van apareciendo en las letras En estas talleres de numeración Aquí va el camino Y aquí nos pusieron como paréntesis Aquí en las Donde están las rayas Ese es para alinear Texto a la izquierda Le damos click O también control Más Un En la otra parte Es para central Le damos click ahí O también control Más C El que está en la orilla Más El otro lado El otro lado Otro Es el que está sacando Es para que todos Nos pongan Se cuidar Este También Están estilos Podemos Comprar cualquiera Estos estilos Y aquí van El texto Va también Vamos Contra cualquiera Y también Si le damos En la flechita Aquí van Aparecer Como no Esa edición Este Lo que he utilizado Está en Buscar Busca texto En la columna Le damos Ir en la flechita Y podemos Buscar Y reemplazar Y de ahí A ver Para reemplazar Estamos Este Podemos Reemplazar El Está también Seleccionado Pero Edición Es un Utilizado Seleccionar Seleccionar Podemos Seleccionar Todo Si le vamos A seleccionar Todo Pues Seleccionar Todo Es Nada Todo Mezican American Es Tough Anglos Jump All over You Don't Speak English Perfectly Mexicans Jump All over You Don't Speak Spanish Perfectly We Gotta Be Twice As Perfect As Anybody Else I'm Serious Our family has been here for centuries